¿Cómo están amigos? Jornada de alta tensión, la que se vive particularmente en el Departamento de La Paz, ya que la llamada Marcha Evista está a punto de llegar a la ciudad de El Alto. Y previo a que se dé esta situación, ya han habido enfrentamientos, han debido ver en los medios de comunicación y en las diferentes redes sociales, concretamente en la zona de Ventilla. Recordemos que los grupos y organizaciones sociales afines a Luis Arce habían acordado concentrarse en un cabildo, precisamente en Ventilla, y pues en este lugar hubo bastante situación de tensión, incluso que derivó en enfrentamientos, ya que grupos afines a Evo Morales intentaron dispersar esta concentración de los grupos afines a Luis Arce. Pero sin embargo, con el transcurso de las horas, habrían ido llegando más gente para ponerle fuerza al cabildo convocado por diferentes organizaciones. Y claro, derivó en enfrentamientos y al final los grupos afines a Evo Morales habrían sido dispersados. Y pues así está, señores, en la ciudad de El Alto y en próximas horas se tiene previsto la llegada de la marcha de Evo Morales y al frente también han habido anuncios de que no van a dejar pasar esta marcha evista. Precisamente a continuación veamos parte de algunas imágenes que podemos rescatar de lo ocurrido hace un par de horas, nada más en la ciudad de El Alto. Ahí precisamente tienen los momentos de más alta tensión. Ahora, claro, lo que habíamos venido diciendo, por lo menos desde mi perspectiva, la amenaza mayor en este momento, no solamente una situación que involucra a los arzistas, sino creo a todo el pueblo boliviano. Tenemos una amenaza que es Evo Morales y su intento de retomar el control del poder político en Bolivia. Ese es el fin último que en sí está buscando el señor Evo Morales. Propiamente en sus declaraciones ha revelado que ya tiene listo al señor Andrónico Rodríguez, su dirigente títere, para ponerlo como gobierno, como presidente, en caso de que Luis Arce y Choquehuanca sean deslocados. Y si no logra este cometido de deslocar al actual gobierno, mínimamente lo que piensan hacer, y también lo han manifestado, es que van a tomar el tribunal electoral para presionar, obligar a que se reconozca una posible candidatura de Evo Morales rumbo a las presidenciales del año 2025. Está claro que Evo Morales, como sus mismos grupos afines y dirigentes a los cuales los tiene manejados, han señalado de que Evo Morales va a ser el próximo presidente de Bolivia, por las buenas o por las malas, así ha sido textual las palabras que han señalado estos dirigentes afines a Evo Morales, situación que obviamente nos debe preocupar a todos. Evo Morales sí o sí está en el empeño de perpetuarse en el poder, algo que el pueblo boliviano no le permitió el año 2019, cuando todos los sectores ciudadanos y así también sectores populares, tomamos las calles para decirle basta a la tiranía de Evo Morales. Pero lamentablemente, como sabemos, el gobierno que asumió en aquel momento a la cabeza de Yanine Áñez, políticos que nunca habían puesto ni siquiera una huelga, una marcha, nunca habían cuestionado, es más, eran una oposición funcional, pero se hicieron cargo del gobierno aquel año 2019. Y en vez de que mínimamente inicien procesos, hagan auditorías para procesar y rescatar toda la plata que se habían robado los masistas, lejos de aquello sabemos bien que Yanine Áñez y toda la manga de políticos que la acompañaron como Doria Medina, Tuto Quiroga, también Carlos Mesas que apoyó ese gobierno, pues pactaron impunidad con los masistas. Y esto dio lugar a que obviamente se desorganicen y vuelvan al poder. Y hoy la estamos viviendo las consecuencias de la funesta gestión en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Si bien el pueblo boliviano expulsó a Evo Morales del poder el año 2019, pero no lo entezamos, aún es un cadáver político insepulto. Muchas veces lo he dicho en diferentes videos y corresponde a esta tarea nuevamente que el pueblo boliviano termine de entezar a Evo Morales políticamente. En términos y características políticas podríamos decir de que es un cadáver insepulto, fétido y corresponde su sepultura. Y creo que en ese afán debemos estar todos los bolivianos, ya que no podemos aceptar que este sujeto, este déspota, vuelva a retomar el poder en Bolivia. Está encabezando una marcha sin ninguna perspectiva, sin ninguna propuesta, con una abstracción genérica, marcha para salvar Bolivia. ¿Qué es eso? No nos dice absolutamente nada. ¿Cuál es su propuesta para los problemas principales que hoy atingen al pueblo boliviano? Como la falta de dólares, escasez secundente de combustibles, subida de precios de los productos. No tiene ninguna propuesta. Es más, hoy esta crisis económica la estamos sufriendo gracias a su despilfazo, al desperdicio de la bonanza económica que se dio en su gestión. Y hoy además soportamos una Amazonía en llamas, donde millones de animalitos están muriendo, perdiéndose bosques, gracias a este sujeto y sus leyes incendiarias para favorecer a sus aliados empresarios de la oligarquía agroindustrial y gamonales de la ganadería. Este sujeto quiere volver a retomar el poder en Bolivia. Sin ninguna propuesta. Lo único que le mueve su apetito es retomar el poder en Bolivia. Y si puede, pues perpetuarse en el poder. Aquello que quedó truncado, reitero, el año 2019, porque el pueblo boliviano no se lo permitió. Eso es lo que quiere Evo Morales. Para mí, amigos, y para ir finalizando el video, no quiero hacerlo largo. De sectores independientes como nosotros, que hemos estado en diferentes luchas, batallas contra todos los políticos que hacen abuso del poder, ¿cuál debería ser nuestra conducta? Creo que hemos planteado varias medidas que la hemos puesto sobre la mesa y debemos añadir algunas. Para mí, en este momento, la perspectiva de todos los bolivianos debería ser, en primer momento, frenar esta azonada de los evistas, que a toda costa quieren hacerse del poder, pararles en seco. Y gran sol van a jugar el pueblo alteño y paseño en estos días. Segundo, hay un problema que nos preocupa urgente, la Amazonía que está en llamas. Y creo que debemos encarar esa tarea y la lucha para que se abroguen el 100% de las leyes incendiarias y ecocidas que precisamente el déspota de Evo Morales en su gestión las aprobó. Y a partir de ahí, son las otras medidas que hemos venido planteando para la solución a la crisis económica. Por ejemplo, la recuperación de la propiedad de los minerales, millonarias cantidades en recursos, 6.500 millones de dólares que están saqueando año tras año entre empresas transnacionales capitalistas y empresas disfrazadas de cooperativas, principalmente chinas, colombianas, hasta chilenas. La segunda medida que hemos planteado, siempre pensando en la crisis económica, es obligar a que las oligarquías empresariales, grupos de exportadores, que generan grandes utilidades en el país, pero estas ganancias las guardan en bancos del extranjero y paraísos fiscales. Son más de 13.500 millones de dólares que están ahí en bancos del extranjero sin ingresar a la economía del país, pese a que esas utilidades se hacen con importantes subsidios desde el Estado como diésel, gasolina, electricidad y una ampliación de la frontera agrícola que está devastando nuestra Amazonía. Posteriormente a eso se viene la guerra frontal al contrabando que está destruyendo la producción local. Se dice que perdemos más de 2.300 millones de dólares anuales como consecuencia del contrabando que está empujando a que el 86% de los bolivianos vivan o sobrevivan en todo caso del precario comercio informal. Esas son las tres medidas principales. Y de ahí vienen otras tres o cuatro ya vinculadas al gasto interno. Por ejemplo, las de baja de sueldos de parlamentarios. Además, reducir la cantidad de parlamentarios porque la mayoría son unos azcabolas. Además, debe eliminarse la zenta a los parásitos expresidentes. Como Evo Morales que cobra cada mes 24.000 bolivianos para esto, para seguir haciendo daño a los bolivianos. Y también debe haber, reitero, una mega auditoría a todos los políticos por lo menos de los últimos 40 años que han amasado fortunas. Se debe recuperar todos esos bienes mal habidos en manos de políticos corruptos, tanto neoliberales y masistas. Y así también se debe eliminar lo que es la millonaria publicidad en medios privados. Tenemos grandes oches de recursos para engordar a quienes, a los iboculgis y tulsis, toda esa oligarquía corporativa de los medios de comunicación que viven a costa de los millonarios, montos que les desembolsa por concepto de publicidad. No se necesita publicidad estatal en medios privados. Tenemos la televisora estatal que es más que suficiente. Entonces, son parte de las medidas que hemos venido planteando y que deben consumarse en realidad. Entonces, amigos, la preocupación central en este momento, no solamente yo me refiero a los zarcistas, Evo Morales es una amenaza fuerte para todos los bolivianos. Y si este sujeto retoma el control del país, pues se van a acabar las libertades democráticas. Es una bestia herida que va a dar zarpazos sin racionalidad. Y ténganlo seguro. Déjenme sus comentarios.